Amigos del Trendy Top, ¿cómo están? Oigan, en esta ocasión nos encontramos desde el Parque México porque tenemos una entrevista muy buena para ustedes. Estamos nada más y nada menos que con mi querido Edwin. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por recibirme, por permitirme traer mi proyecto y hablar de él. Oye, pues platícanos un poquito antes que otra cosa de adentrarnos a lo que vamos a platicar. ¿Quién es Edwin? ¿Cómo nace tu gusto por la música? Pues mira, Edwin es un niño que tenía muchos sueños desde chiquito, desde que veía a los artistas en la tele. Siempre quise ser artista, siempre veía y decía, yo quiero estar en la televisión, yo quiero cantar, yo quiero vestirme como los artistas, ¿no? Entonces creo que desde que tengo memoria siempre supe que quería dedicarme a la música y quería hacer música. Oye, sobre todo, bueno, llevas ya una trayectoria, como bien nos dices, desde muy chiquito, ahorita ya lo profesionalizaste, pero ¿te acuerdas ese momento que fue la primera vez que cantaste en algún lugar, así fuera en la sala de tu casa, en donde fuera? ¿Cómo fue? Mira, bueno, me acuerdo de dos. Me acuerdo de cuando jugaba de niño con un cassette de timbiricha, encerrarme en mi cuarto y jugar a que yo estaba en el escenario, creo que esa fue la primera vez que como que empecé a cantar y ya un poquito más con gente. Recuerdo que tenía 15 años cuando vi la convocatoria a un concurso de canto y dije, ya quiero hacerlo frente a la gente. Entonces decidí meterme en un concurso de canto, me sacaron a la semana. Pero así empecé, empecé a entrar a concursos. Durante cuatro años estuve así en concursos. Yo lo que quería era que la gente pues me escuchara, ¿no? Y estar como arriba de un escenario. Oye, con el paso del tiempo, ¿cómo has ido afinando esa parte de tu esencia, la música? ¿Ha sido difícil o cómo lo has llevado? Pues son 17 años ya, desde ese entonces que empecé en los concursos y creo que pues la vida me ha llevado a conocer personas. Obviamente cuando empecé a cantar no tenía mucho conocimiento musical, empecé a conocer gente que me decía, oye, te recomiendo hacer esto para desarrollar tu oído y creo que poco a poco también ha sido un trabajo constante de estar estudiando, de estarme preparando como artista y de pues de trabajar mucho, de estar buscando la oportunidad en donde se pueda. Oye, sobre todo gracias a todo ese trabajo, a ese esfuerzo, ahorita traes nuevas sorpresas para el público. Platícanos de qué se trata. Sí, pues estoy lanzando Cadillac, que es un álbum en el que llevo trabajando aproximadamente unos tres años. Diez años desde que tuve la idea de querer hacer rock and roll, de traer música de los sesentas, pero bueno, lo pude materializar apenas hace tres años y un año y medio de lanzar sencillos y de mucho trabajo. Ojo, la verdad es que sigo aprendiendo, sigo en constante aprendizaje y sigo trabajando mucho. O sea, a pesar de que ya está el álbum, ahora tenemos que ver qué más viene y como artista independiente de repente es un poquito complicado llevar el ritmo porque es lanzar música cada mes, cada mes y medio, ¿no? Está la industria ahorita, todo va así, pero bueno, adaptándonos a eso, pero contento ya de después de muchísimo tiempo poder presentar un álbum completo de música inédita. Oye, ¿cómo le has hecho justamente con este género? Que al final, bueno, es un género que en la actualidad no está, por decirlo de alguna manera, de moda como los corros tumbados o eso. ¿Cómo le haces tú, cómo le hace Edwin para impactar con su música en la gente? Pues mira, yo creo que siempre hay público para todo. Creo que sí dentro del mainstream ahorita está el regional y el urbano, ¿no? Pero creo que justamente eso es lo que hace la diferencia. Porque antes me decían, oye, como artista, ¿qué te hace diferente a los demás? La verdad no sabía mucho qué contestar porque pues siento que la música era más genérica al pop que sonaba en el 2010, lo que hacía. Y ahorita pues creo que sí es algo diferente dentro de lo que hay. Entonces, en lugar de verle como el lado no tan positivo de decir, no es algo que esté dentro de las listas de popularidad, creo que es algo diferente a lo que está y creo que eso es lo que hace que llame la atención de la gente. Oye, en la elaboración, perdón, de este nuevo disco, ¿cómo fue armado? ¿Cómo le hiciste? Desde la primera idea hasta que ya lo viste terminado. Pues mira, siempre me gustaron mucho las películas, los musicales inspirados en los sesentas como Vaselina, como Hairspray, todas estas películas y musicales y de ahí realmente surgió la idea. O sea, aquí dije, quiero hacer algo así con el look de los sesentas, con la música de los sesentas. Y también ha ido cambiando. Si ustedes ven el primer lanzamiento hace un año y medio, ahorita, la parte visual ha cambiado mucho. Empecé con una idea un poquito más extravagante, tipo Elvis Presley, era una de las referencias principales. Y pues la he ido cambiando. Creo que también las mismas plataformas y la misma gente me ha hecho saber qué sí y qué no. Y sí, empecé con una idea de hacer rock and roll súper bailable y súper movido. Y al final, el día que lancé una balada, creo que impactó más. Y fue que dije, bueno, pues entonces la gente quiere escuchar más melancolía, más balada. Y digo, es algo que me encanta también porque es lo que yo empecé cantando. Oye, sobre todo dijiste algo muy importante que es la parte del mainstream. Que hay que estar sacando música constante. También las redes sociales influyen mucho. ¿Cómo llevas tú esa interacción con tu público? Porque al final sacas una canción y bueno, se te llena de comentarios, de likes. ¿Cómo lo vives y sobre todo qué te dice la gente? Pues he tratado de enfocar mucho como el contar la historia de la canción para que la gente se pueda identificar con ella. Creo que ahorita es como lo más importante, ¿no? Crear contenido en base a la canción para que la gente entienda de qué va. Entonces, es lanzar un sencillo y es pensar en de qué forma vas a crear el contenido para poder conectar con la gente. Que la gente conecte con la canción. Creo que es un buen indicador cuando la gente te deja algún comentario o te manda un mensaje de que o lloró o se acordó de alguien o algo le hizo sentir la canción, ¿no? Entonces, pues nada, creo que me siento muy bien de poder conectar de esa forma con la gente. Al final es lo que quería desde el principio. La música se inspiraba en los sesentas y creo que en los sesentas las letras eran sencillas, narraban cosas de la vida cotidiana, ¿no? Y creo que justamente con este álbum es lo que he querido hacer. Son las etapas de una relación amorosa. Creo que todos la hemos vivido, todos nos hemos enamorado, todos hemos sufrido. Y creo que justamente con cada canción la gente se puede identificar porque son historias muy comunes que a todos nos pudieron haber pasado. En este álbum, ¿cuál es la canción que sientes más te identificas con ella en la actualidad? Porque digo, cada canción pues lleva a lo mejor un momento de nuestra vida, ¿no? Creo que Cadillac es una canción muy, habla de amor obviamente, pero creo que refleja todo lo que soñé desde hace 10 años desde que hice el proyecto, tanto visualmente como la música. Y digo, ahorita estoy muy feliz, han pasado muchas cosas, he estado cumpliendo muchos sueños que tenía hace 15, 17 años que empezaba a cantar. Y pues Cadillac creo que me pone muy de buenas porque refleja esa esencia del rock and roll que yo quería reflejar. Y aparte es una canción feliz y ahorita estoy muy feliz en mi vida, estoy muy contento. Muchos sueños que ya cumpliste, muchos que faltan por cumplir. Pero de todos esos sueños, porque todos son importantes, ¿pero cuál dices tú, wow, qué bueno que ya pude lograr este sueño? Ay, me acaba de pasar hace poquito, estuve en gira con Calimba en Estados Unidos y el fin de semana pasado en Tijuana y en Senada. Y creo que lejos de abrir un concierto, el cantar con el artista que admirabas desde que estaba niño. Yo desde que iba en la primaria escuchaba OV7, bueno después en mi adolescencia Calimba como solista. Y el haber cantado una canción de él con él, o sea una canción que yo cantaba cuando empezaba en los concursos, creo que es un sueño hecho realidad que cuando la cantaba en los concursos yo no me hubiera imaginado que algún día íbamos a compartir escenario y le íbamos a cantar juntos, la verdad. Entonces creo que es lo más próximo, por eso me tiene tan emocionado. Pero pues sí, el cantar con un artista que admiro desde niño, creo que me hace pensar que voy a poder cantar con más artistas que quiero, ¿no? ¿Y con quién más te gustaría parte de Calimba? Me encantaría cantar con Mon Laferte, me encantaría grabar algo con Mon Laferte. Creo que es un artista que me inspira muchísimo porque me tocó ver el crecimiento de su carrera. Yo como fan de ella me tocó ir a un Lunario, o sea antes de que fuera a un auditorio nacional. Y nada, como que me hace creer que los sueños se pueden cumplir y que sí se hacen realidad. Entonces aparte de eso admiro muchísimo su música, admiro muchísimo su calidad vocal. Y creo que Mon Laferte es un artista con el que voy a colaborar algún día. Oye, sobre todo, bueno, tú creas canciones, también llegas a componer, llegas a hacer mucho. Pero más que alguien que te componga a ti, ¿a ti a quién te gustaría componerle? Uy, me encantaría, me encantaría que Yuridia grabara una canción mía. Creo que Yuridia también es un artista que admiro mucho desde que estaba en la academia. Yo me acuerdo que estaba en la secundaria cuando la escuché por primera vez. Y también es un artista a la que sigo mucho, a la que admiro mucho por su voz. Y bueno, si Yuridia grabara una canción mía sería un sueño hecho realidad. ¿Y por qué no decretarlo? Desde ahorita decretar de que se pueda dar, ¿no? Mándale un mensaje si quieres ahorita. Yuridia, por favor, si estás viendo esto, te voy a mandar un mensaje con mis canciones para que grabes una. No, porque así empiezan todos los sueños. Los empezamos pensando y cuando menos nos damos cuenta, ya ahí se concretan como lo que pasó justo ahorita con Calimba, ¿no? Ahora también, ya tocaste ahorita con Calimba, estuviste en esta gira, viene la promoción de este nuevo álbum. Pero, ¿qué más viene para ti en lo que resta de este año, que ya estamos a punto de que termine, y próximo 2025? Mira, ahorita estoy muy enfocado en promocionar Cadila. Creo que como artista independiente sí me gustaría darle su espacio y no ir tan deprisa, porque al final no soy una artista que tenga a un millón de seguidores y que diga, ya escucho muchísima gente las canciones. Entonces, sí me interesa darle su lugar a cada canción. Tengo dos colaboraciones dentro del álbum. Uno con Aneka, que es una cantante venezolana que estuvo nominada a Latin Grammy hace algunos años. Y otra con José María, que es hijo de Napoleón, que también es un excelente cantante, tiene sus canciones que me encantan. Y me gustaría también darle la promoción y el tiempo a cada canción, ¿no? Entonces yo creo que este año va a ser promocionar Cadillac. Ya estoy trabajando en lo que quiero el siguiente año. Estoy haciendo canciones, estoy escribiendo, estoy buscando también colaborar con diferentes compositores. Y nada, que el año que viene sea también de mucha música y espero poder presentarme ya yo solo también, hacer un concierto y irme de gira a diferentes ciudades. ¿En dónde te gustaría presentarte? Así tu escenario soñado. Yo creo que todos los artistas o la mayoría emergentes han de decir lo mismo, pero el Auditorio Nacional es algo que, como todo mexicano, es el recinto creo que más importante, o al menos es lo que yo creo. Y creo que el Auditorio Nacional y Viña del Mar siempre han estado en mi mente desde hace muchísimo tiempo. Ok, pues te deseamos todo el éxito del mundo y compártenos tus redes sociales para que el público sea el pendiente de todo a lo que venga. Estoy como Edwin Music Oficial en todas las redes sociales y en plataformas. Estoy como Edwin Music para que vayan, escuchen Cadillac, escuchen lo completo, como están las canciones, para que se vayan empapando de esta historia de amor, desamor y de amor nuevamente. Pues ya lo saben amigos, para que lo sigan en sus redes sociales, síganos a nosotros. Yo soy Eduardo Martínez y nos vemos en la próxima.